Yo no me quiero meter demasiado en la campaña, pero no podemos dejar de que esto se pierda. Así que en ustedes está el trabajo también de seguir manteniendo este gobierno departamental que tanto ha hecho por la gente. No es por los cargos, no es por el poder. El poder es una herramienta para transformar la vida de los demás. Y por eso queremos que el poder siga en el sentido. Así que no lo sé, mi trabajo. Una reinauguración de plazas de deporte que está quedando de maravilla con el aporte no solo de la intendencia, sino también del dinero que vino de casino. No estamos, como se ha tratado de imponer, continuando un proyecto que quedó en carpeta del MEC y no sé qué, cuánto atrevieron se hizo hoy en la prensa. No, señores, el primer proyecto que hubo de la implementación del MEC fue solamente del pabellón, que ahí quedó detenido. Bueno, por eso decimos estar atentos porque se están tratando de instalar cosas en campaña electoral. Como estamos, que no son ciertas y es nuestra obligación, en este caso como gobernante, decir la verdad. Reconocemos si hay proyectos, continuamos un proyecto. Pero acá no había proyecto, ni había dinero, ni había convenio con el MEC. Sépanlo para defender. Así que continuamos a buen ritmo. Yo contenta con el equipo que sigue trabajando porque seguimos con el mismo impulso que teníamos anteriormente, ya culminando y cerrando proyectos, que es lo que corresponde en este periodo casi de transición y de finalización de gestión.